Música Siempre soñaba con jugar a un mundial, entrar a un estadio lleno de gente, y por más que soñaba con todo eso, no lo veía como una posibilidad. Música Ahora es previa, es el debut. ¿Ves qué? Me volví a las medias la camiseta y salí a cuatro. Quiero vivir intensamente este último tiempo con el decepcionado, pero bueno, trato de disfrutar de esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. Siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más. ¡Argentina! ¡Porque viva el amor! ¡Argentina! 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 El hockey argentino cambió gracias a la lucha. Y mucha gente puede conocer a Las Leonas, pero hoy hablas de lucha y mar, y es hockey. Luciana hizo realidad el sueño de toda la gente que amamos este deporte. ¡Argentina muy grande! ¡Argentina! ¡Gracias!